¡Gracias! 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 ¡éis! ¡Gracias! 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 ¡No me las rodas! ¡Más bastala! ¡Adiós! ¡Clá, cable! ¡Lá, cable! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Bello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Como no sabes que tienes que hacer? ¿Por qué no te pierdas entonces? ¿Por qué te pierdas tu? ¿Por qué te pierdas tu? ¿Y se has 4 minutos y 2 fallas? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Aplazado! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿Qué es Rafael? Sí, un hermano. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No, no, no. ¡No! 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 No, no. ¡No ! ¡Gracias! 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 2 o bien 25 27 2 1 2 no Un tonno Me gustaría beber un poco de dormir Si, yo no quiero pasar a tu ser un tono Un poco de un minuto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! 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 ¡Buenos días! ¡Por favor! ¡Mujes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bueno! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Kace! ¡Mej, sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! 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 ¡ amps! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Alec son! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Alector! 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 ¡Sí, sí! ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¡Valta! ¡Valta! de la universidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!